¡Suscríbete al canal! 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 No sé si, no sé si, un cliente dice que se hace. Vido, se molen y chale. Sí, sí. ¿Qué haces? Hay gente que se trabaja con el majejo. ¿Y cómo se trabaja con el majejo? ¿No es muy standardo? ¿Y si se trabaja con el personal business? Sí. ¿A quién se trabaja con el grado? ¿Por qué se trabaja con el majejo? ¿ left? ¿Le dajen si? Cuál es la madre, si me reziste. ¿Los vas a morir? Ten que ser. Ten que estar muy cerca. Tienes que estar muy cerca. Tem que estar muy cerca. Antes de estar en un lugar, soy yo. Gracias, gracias. Ponci sándwicha, ponci sándwicha. ¿Quién se trabaja aquí? Hemos trabajado con Sanin y con él. Ah, ¿no es Sanin? No sé qué es ahora, y con él de Bolivia. Tengo que ver con él y con él y con él. No sé qué en él. No sé qué en él. Sí, sí. Sí, lo que es en el barrio. Estaba con él. ¿Quién es aquí? Hay algunos amigos aquí. No, no, no. Los que hicieron que se quedaron en el barrio. Pero ellos están en el barrio, así que. Sí, sí. Un poco de tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir a la segunda parte. Vamos a ir a la otra terrasa. No me llamo. Me llamo. Vamos a ver. Me alegro de que se quede aquí. Oooo. Unos dólares. Oh, un lindo de olor. Un lindo de olor. Clive! Un limpo de olor de olor. Unha vez que no me llamo. 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 Vamos ver. Aquí hay una cámara. ¿Qué es esto? Aquí hay una bala de baseball. Veo esto. Veo esto es para... ...kiselina. Veo, 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 no hay nada. Sí, bueno. Bueno, ya sabes cómo. Hay una bala de trabajo. Sí, siempre tenemos la ayuda. Aquí estamos en la calle. Aquí estamos en la calle. Aquí estamos en la ayuda. ¿Qué es esto? Veo la mapa de la ciudad. Sí, sí, la mapa de la ciudad. Es un buen ciudad. No, no. No, no. Veo lo que está haciendo esto. Veo, espera para ver el ciudad. Venir, venir. A cada ciudad se vea la mafia. Lo favorito. Lo favorito. No no sé. No me voy a encontrar un video. No. No sabía, no sabía. ¿Qué más hay? Así es todo. ¿Qué es lo que está viendo aquí? Vamos a ver qué se está haciendo. ¿Estamos instalados un hard disk en micro talos? No es un hard disk. ¿Vamos a ver qué hay en el fondo? ¿Dónde está? ¿Va un arma? ¿Va un arma? Aquí hay una arma. Es un tipo de seguridad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace para hacer si se hace un trabajo? ¿Va un arma? Si es lo que se hace. ¿Cuál es el arma? Sí, lo que se hace para hacer. ¿Qué es lo que se hace para hacer? ¿Eh? ¿Va un arma? ¿Va un arma? Snipera L-96 Snipera Sí, pero como dije, por el tráfico de armas Esos son los ejemplos de la empresa con el tráfico de armas para la compañía Ah, bien, bien ¿Qué es el núcleo de bomba? No, no, es el... ¿Viste? Sí, le damos algo en la foto Ah, bien ¿Qué es el núcleo de bomba? Ustedes en los ejemplos de ¿Qué es el núcleo de bomba? Gracias por guion de bomba Tienes... 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 Solo séptimo... Es legal... No... Tienes... 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 ¿Y a... ¿Qué te va con el agua? ¿Qué te va con el agua? ¿Qué te va con el agua? Y hay una piscina al lado. Ah, eso es el monstruo desde los maestros. Y, ¿qué va a darle al piscina al piscina? No, yo pensé que no se acarguen de la piscina. Y, ¿qué es el C4? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Entonces vamos a ir. Es que hayan problemas porque el hombre obtiene una vez que la fecha... No, ni siquiera, tenemos que tener bien contacto con todos. Y con Kim, ¿hice? Ya lo que le dajele pero抑ecer? No lo sé, ya tenemos que estar en un gobierno de trabajo, pero 나 el tema es algo malo. No, 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 no. A idete iz grada, na koliko dan? Da, da. Pa zbog toga. Edemo sad okudom neki stasi. Var ćemo se. Slijet ćeš ti iz ova grada, ali ne uskoro. Zatko dađu snimio ću ja. To je to.